Hola, ¿qué tal? Yo soy Jafi Rodríguez y represento a FertiPlace Clínica de Reproducción Asistida, especialistas en la fertilización in vitro. Y hoy vengo a compartir un caso clínico de la paciente S. U. P. C. H. Es de la ciudad de Juárez. Dice que él nunca ha sido papá, ella es mamá. Dice que aunque no autorizó que la operaran, la operaron, le hicieron la salpingoclasia porque pues ya no ha tenido. Y estamos hablando de que ahorita tiene 34 años y cuando le hicieron la salpingoclasia se le vio en su última hija hace 13 años. O sea que fuiste una mujer súper, súper joven. La ventaja es que ahorita puedes con toda facilidad volver a ser madre. Y este, qué padre. Y te felicito por tu actual pareja. Te notas muy ilusionada el que estés pensando en que él experimente la dicha de ser padre y que tengan un bebé juntos. Sin duda será la cerecita del pastel porque ambos compartirán este sentimiento de tener un bebé juntos. Y pues te agradezco mucho que hayas compartido este caso clínico. Dice que tienes tu periodo cada vez al mes y que pues ya están listos para ser padres. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues agendar una cita. Hacer una cita ya sea presencial o virtual. Es totalmente gratis. Les hacemos el estudio del seminograma en ultrasonido endocavitario para ver tu reserva de óvulos. Les hacemos también la prueba de transferencia y hasta el primer eco gestacional. Solamente les cobramos un estudio. Entonces, anímate y nosotros te seguimos orientando. Para ser breve, el método de fertilización in vitro se trata de durar 15 días. En los primeros 12 días se estimulan los ovarios para que crezcan los folículos. Después extraemos los óvulos. Los fecundamos con la muestra de semen. Formamos los embriones. Los depositamos directamente en el útero. Pero para entonces ya está formadito el embrión. Entonces nos ahorramos todos estos pasos. Es por eso que es tan efectiva. Como tienes muy buena edad, antes de los 35 es buena edad. Estás en el mejor momento de tomar esta decisión y este proyecto de vida. Muchas felicidades por la decisión que ha tomado. Y nosotros los acompañaremos en todo el proceso y el camino para que siempre se sientan cobijados. Muchas gracias. Yo me despido. Hasta luego.